Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. En el vídeo de hoy vamos a hablar de posibles Pokémon que ya conocemos actualmente pero que podrían ser exclusivos de una de las dos ediciones de séptima generación, más conocidas como Pokémon Sol y Pokémon Luna. En esta primera parte voy a hablar de algunos de los Pokémon que más papeletas tienen para aparecer de manera exclusiva en uno de los dos juegos, pero si queréis que haga otro vídeo con más candidatos, no dudéis en dejar vuestro like. Sin más dilación, ¡comenzamos! En primer lugar me gustaría hablar de dos de los Pokémon más obvios que podrían tener exclusividad y estos son ni más ni menos que Espeon y Umbreon. Como sabéis, ambos son evolución de Eevee, aunque cada uno de ellos tiene una peculiaridad, ya que mientras Eevee evoluciona a Espeon por felicidad y sube de nivel de día, por otra parte esta evolución se ve convertida en Umbreon si ocurre el mismo suceso pero por la noche. Ambos son Pokémon que se pueden considerar contrapartes, aparecieron en la misma generación y tienen rasgos más característicos que los relacionan rápidamente con el Sol y la Luna, por no mencionar que mientras Espeon aprende Sol Matinal, Umbreon aprende Luz Lunar. Personalmente me decanto por pensar que estos Pokémon tendrán una exclusividad dependiendo de la edición que compremos y como yo soy fan de Umbreon, lo cierto es que Pokémon Luna me tiene completamente ganado. Continuamos con otra pareja de Pokémon que se puede relacionar fácilmente con el Sol y la Luna, Beautifly y Dustox, dos Pokémon que se consiguen gracias a Whirlpel, el cual evoluciona a Cascun o Silcun de manera aleatoria. Quizá esta aleatoriedad termine con Sol y Luna, puesto que sería perfectamente posible que los Whirlpels de Pokémon Sol evolucionaran únicamente a Beautifly, mientras que los Whirlpels de Pokémon Luna lo harían a Dustox. Al igual que ocurre con el caso de Espeon y Umbreon, esta pareja también aprende Sol Matinal y Luz Lunar dependiendo de la especie. Y es que mientras Beautifly es un Pokémon muy diurno, Dustox es una polilla a la cual le encanta la luz de la Luna, motivo todavía más potente para que estos sean exclusivos de una de las dos ediciones. La cosa hoy va de parejas, y aquí os traigo a la tercera de este vídeo, Tyrantrum y Aurorus, dos Pokémon fósiles, los cuales aparecieron por primera vez en la región de Kalos y que podemos revivir gracias a la tecnología. Lo curioso de estos dos Pokémon es que, además de ser contraparte, también evolucionan dependiendo de la hora, y es que Tyrunt evoluciona a Tyrantrum por la mañana, pero sin embargo a Maura lo hace a Aurorus por la noche. Un dato curioso es que Tyrantrum aprendería soleado, pero sin embargo Aurorus no tiene acceso a este movimiento, acentuando aún más la diferencia entre la noche y el día. Al tener que elegir entre uno de estos dos Pokémon en X e Y, lo más seguro es que en Sol y Luna no se aborren esta decisión, poniendo simplemente a Tyrant en Pokémon Sol y a Maura en Pokémon Luna. Y para acabar con la primera parte de esta sección, vamos con la que quizá es la pareja más obvia de todas, Lunatron y Solrock. Su propio nombre y su forma lo dicen, básicamente Lunatron es una luna y Solrock es un sol. El 5% de los Lunatron llevan equipados una piedra lunar, y el 5% de los Solrock llevan equipados una piedra solar. Además, gracias al Dream World, Lunatron puede tener el movimiento luz lunar, y de la misma forma Solrock puede tener el movimiento sol matinal. Estos Pokémon son la señal de identidad de las nuevas generaciones de Pokémon, así que es altamente probable que, además de aparecer cada uno en una de las dos versiones, también tengan una posible mega evolución para aumentar aún más su poder, puesto que no son especialmente poderosos. Por el momento, aún no conocemos si esto será así o no, pero quiero firmemente que hay muchas posibilidades de que estas predicciones se cumplan. Como he dicho al principio del vídeo, si este vídeo tiene suficiente apoyo, subiré una segunda parte con más posibles Pokémon exclusivos de estas ediciones. Así que arriba sus likes y yo me despido ya. Así que como siempre os digo, like si os gusta este vídeo, suscribiros para más, dadle al like a la siempre que os lo agradecerán, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!